Desde que yo nací Se bailaba salsa Digan lo que digan Lo mío es salsa Espérate brother, espérate, espérate Tú estás tocando eso mal Eso Si Pocholo te escucha Tocando así Él te va a mandar para el carajo Yo lo coloco Tienes que ponerte duro brother Ponerte duro Apriétate esos calzoncillos o algo Porque eso está mal como está ahora Ok Bueno mi gente Sin más preámbulos Les presento Boricua Legends Y gracias por siempre apoyar nuestra música Y que vive la salsa Gracias Gracias More like verdura de la pura Yo sé que se te hace difícil decir Que con ti rico gozaste Yo sé que se te hace difícil decir Que mi salsa es sabrosa Si supiera que son para mí esta poquita cosa Lo importante para mí es saber Que mi salsa es sabrosa Que mi salsa es sabrosa Que mi salsa es sabrosa Toda mi vida es sabrosa Yo sé que se te hace difícil admitir Que mi Evelyn Difícil aceptar críticas constructivas Si tuvieras que tu pensamiento para mí Lo que hace es que me anima Y quisiera disfrutar de mi salsa Suba la tarima La puta baila, no te más te importa Quiero verte disfrutar mi salsa sabrosa Y a la pista bailador, no te más te importa Quiero verte disfrutar mi salsa sabrosa Báilalo, gózalo A la pista bailador, no te más te importa Que voy a traer moriguales con mi gente A la salsa, ay mírala como se le importa Báilalo, gózalo A la pista bailador, no te más te importa Nos entregamos nuestro ritmo Báilalo, gózalo No te más te importa No te más te importa No te más te importa Yo quiero verlo bailando, yo quiero verlo en la pista cocinando Báilalo, 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 báilalo Oye, qué chévere, a la pista baila dos Lo demás no importa, oye, va Oye, Saoco, oye, oye Quiero verte disfrutar, mi salsas amosa 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 Cuando nos pegas en tarima, tú vas a decir Por cuál es esta que corta Quiero verte disfrutar, mi salsas amosa Porque esto no se trata de tiraderas Pues esto es de salsa corta Quiero verte disfrutar y disfrutar Mueveme en el compás Pásica bien en el baile Oye, por igual en esta que importa Quiero verte disfrutar y disfrutar la pieza Yo quiero verte bailando royalista Porque sabes la cosa Quiero verte disfrutar y disfrutar la pieza ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Viva! ¡Viva! Porque no ves que disfrutar y disfrutar la pieza Quiero verte disfrutar y disfrutar la pieza Con este swing que me toca Quiero verte disfrutar y disfrutar la pieza Quiero verte disfrutar y disfrutar la pieza Quiero verte 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 disfrutar y disfrutar la pieza Quiero verte 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 disfrutar la pieza ¡Presente! Hoy lo vengo guaranchando porque es la cosa Mi salsa salosa, mi salsa salsota Qulene la dióndos grotesf Oye, tírame un pasito, mira que chivare Mi salsa salosa Me ocupo a la guitarra calle con su ultimo detalle No regalo importe Yeah Tírame un pasito, sent se le stereo revef Mi salsa, mi salsa Oye Se' estás hablando porque nojazes Que meкусide Oye de texto está en 7 a la 12 ¡Ayer, ayer! ¡Adiós! 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 Y con lo que vos de goce porque te mueren los pies ¡Llalsa y sabrosa! ¡Oye! Porque vos de goce, mi gente, estás ansingtoncolta deondas ¡Ll но no importa! ¡Oye! Y gira bocinos y la derecha a revés ¡Llalsa y sabrosa! ¡Ll nigga esto en la calle! Oye ¿Por qué no importa? lo demás no importa porque esto se traga ¡Llarsa y sabrosa! Esto lo trajo pa' que baile la gente loca No me importa Oye, y tira tu bolsito que se verá No me traen pa' que sonar de eso otra vez No me importa Pa' que soplen Pa' que tú bailes como es No me importa Pa' que tú bailes como es 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 No me traen pa' que sonar de eso otra vez No me traen pa' que sonar de eso otra vez Ahí lo tengo con Jorge Bueno entonces En el piano En el saxofón tenor En el timbal En el timbal En el saxofón tenor 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 number Y el saxofón tenor En el saxofón tenor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!